Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste Lo que yo daba por ti Yo fui el escritor La K y la R Sabía Me has dejado solo en un callejón De solo he quedado solo sin razón Disculpa si te lastimé, no fue mi intención Me duele en el alma por la situación Tú fuiste la diablo Al diablo las palabras y las promesas Tú fuiste la diablo Al diablo las palabras y las promesas Y deja sus cenizas como aquel cigarro El polvo sin verse se las vuela el tiempo Es dura como aquel metal y no me puede ni hablar cosas muy terribles Y me has dejado solo en un callejón De solo he quedado solo sin razón Me duele en el alma por la situación Tú fuiste la diablo Al diablo las palabras y las promesas Tú fuiste la diablo Al diablo las palabras y las promesas Tú fuiste la diablo Al diablo las palabras y las promesas Tú fuiste la diablo Cargué con tus males y virtudes y defectos Y en esta historia final El malo soy yo El malo soy yo